Otro Philly Listen on the beat, boy Un Philly pa' Jamaica, prendo uno jamaica Enrolo otro jamaica, fumando jamaica Me va a casar con pasto jamaica Otro Philly, prendo y pa' Jamaica Un Philly pa' Jamaica, prendo uno jamaica Enrolo otro jamaica, fumando jamaica Me va a casar con pasto jamaica Otro Philly, prendo y pa' Jamaica La esencia verde que no comprende Tengo la licencia que tú no entiendes Cuando fumo prendo, todo se enciende Cuando fumo prendo, todo se enciende Tengo la verde con los ojos colorados Porque tú no entiendes que quiero fumar, elevar Me voy a llarte arrebatao' Pal de pepa, sistema elevao' Me enganchó la nuez de jamaica, jamaica Otro bate pa'l mate jamaica Fumando rosy blonde pepa en el skyland Durro, de nuevo la asegurro Las nueve milímetros marcando sin seguro Subiendo cuadrado pa'l bloque, quemando los foques Esta perra llama pa' matarle los bloques Verde, blanco, por la ruta no estaco Haciendo dinero por la aduana con la paliza Escortao' por los pacos Los dracos, los palos, los cargos, los jalos Los citamos, una tranco mexicana, los cargos, los kilos No he estado al vacío, de frente a la vacío La licencia verde, que no comprendes Tengo la licencia, que tú no entiendes Cuando fumo prendo, todo se enciende Cuando fumo prendo, todo se enciende Cuando fumo prendo, todo se enciende Un philly pa' jamaica, prendo uno en jamaica Enrolo otro jamaica, fumando jamaica Me va que saco pa' to' jamaica Otro philly prendo y pa' jamaica Ey, estamos todos fumando como si estuviéramos Un jamaica, menorcito cotizado como taika Perreando en la discoteca Después a esa perra le doy como si fuera una cara Mami mueve ese culad Me manda foto en la tota y me dice que todo esto es para mí Está vestida de vulgaris Sé que se pone como loca si le llego con Yatán Ella me dice que es mi nena Ahora que estamos más crecidos Todas las baby se nos pegan Gracias a mí es el logique, ma No tiene conocimiento mínimo de quien la llega Fumando estamos en jamaica O en la discoteca Que una me perree mientras fumo manteca Y que se me haga la fresca Que se sienta como puta porque ya no respeta Un philly pa' jamaica Prendo uno jamaica Enrolo en otro jamaica Fumando jamaica Me baja saco pato jamaica Otro philly prendo y pa' jamaica Oye el burro La industria del entretenimiento, mi alma El burro Con yate el burro Pizanon de beat boy